Cuando la luna se pone en su salsillo del corazón Cuando la luna se pone en su salsillo del corazón Las olas del mar la vi, rompen a llorar, rompen a llorar, rompen a llorar Las olas del mar la vi, rompen a llorar, rompen a llorar Las olas del mar la vi, rompen a llorar, rompen a llorar El mar la vi, rompen a llorar, rompen a llorar, rompen a llorar Nada, tira el pan. Llenme bonita con tirabuto Llenme bonita con tirabuto